Yo soy la vieja madera, le dijo el árbol al rico. El tiempo ya no me toca porque respeta mi nido. Yo soy la vieja madera, le dijo el árbol al rico. El tiempo ya no me toca porque respeta mi nido. Y los vientos cumbreros se aventuraron conmigo. Para enfrentar su bravura fueron lanzas mis espinos. Soporte largos inviernos, inundaciones he visto. La luna besó mis ramas con su silencio bendito. Y lloré mis soledades con lágrimas de rocivo. Bajo mi sombra durmieron barreros y perseguidos. Paisanos que desangraban su suerte por los caminos. Fui árbol de antas raíces, prendidas al suelo mío. Fui árbol de antas raíces, prendidas al suelo. Y aunque la tierra es mi tierra, ya no somos lo que fuimos. Yo soy la vieja madera, le dijo el árbol al rico. Y el tiempo ya no me toca porque respeta mi nido Y el tiempo ya no me toca porque respeta mi nido